El órgano electoral nos observó el nuevo reglamento electoral que hemos aprobado. Hemos hecho los descargos y estamos a la espera. Pero para evitar más atrasos, hemos decidido pedirle a FEDECA que solicite ya no la supervisión, sino la administración. ¿En qué consiste el proceso de administración? Que el órgano electoral, con su propio reglamento, ellos hacen las elecciones, nomás nosotros les vamos a pagar los costos y ellos se encargan. Ya no hay necesidad de que conformemos comité electoral. Ellos van a llevar a cabo las elecciones en forma transparente y así nos evitamos estos problemas engorrosos que hasta yo también estoy incómodo, porque se piensa que uno trata de perpetuarse acá solito. ¿A qué tiempo, doctor? Yo creo que en unos dos meses más tendremos las elecciones. Eso no depende ya de nosotros. Eso depende del órgano electoral. Y tenemos que darnos prisa porque hay elecciones municipales de por medio cerca. Entonces, por eso es que queremos apurarnos. Doctor, si se define que las elecciones las lleve adelante el órgano electoral junto a la FEDECA, ¿esto no estaría violentando el tema de los estatutos, los reglamentos internos, el reglamento electoral aprobado hace algunos meses? No, no, porque por encima de nuestro estatuto está la ley. La ley electoral está por encima del estatuto y en la ley electoral se contempla la administración y la supervisión. Efectivamente no tenemos un mandato de la Asamblea que lo autoricen, pero como está con vigencia FEDECA en reemplazo de los consejeros, entonces FEDECA es la que tiene que pedir la administración y creo que va a ser lo más saludable para esta cooperativa. ¿Esto qué va a significar, doctor, de que cualquier frente o persona que decida ser postulante al Consejo de Administración tiene que llegar directamente ya a la Federación de Cooperativas, no a Copaguas? O sea, claro, ahora está FEDECA llevando todo, pero si el proceso eleccionario lo hiciera el órgano electoral, entonces ya es directamente con el órgano electoral. Claro está que lo único que se obvia es nada más el comité electoral, porque después conforme dicen nuestros estatutos, los requisitos para ser consejero, eso no cambia, es lo mismo, no cambia. Solamente que lo lleva a cabo el órgano electoral. ¿Qué socio puede ser candidato al Consejo de Administración de Vigilancia? ¿Cuáles son los requisitos concretamente? Concretamente tiene que ser socio con más de un año de antigüedad y con sus deudas al día, no tener deudas y compromisos con Copaguas. No puede ser trabajador de Copaguas, no puede deber más de tres meses y no tener afinidad política o participación política en algún partido, que son las prohibiciones que establece el estatuto. ¡Gracias!